Todo lo que soñé Todos los hijos que tanto me besaban Poco tiempo después me maldecía Tu pecho de mujer, nido de hiena Destrozó el corazón que te adoraba Ya mañana sabrás lo que son penas Todo en el mundo para que acabo Sembraste en mi vida Los odios y los rencores Recoge la cosecha De tus tristes amores Yo ya no seré el mismo En mi todo murió Tu no vales un rato de tristeza Todo en el mundo para que acabo Sembraste en mi vida Los odios y los rencores Recoge la cosecha De tus tristes amores Yo ya no seré el mismo En mi todo murió Tu no vales un rato de tristeza Todo en el mundo para que acabo En mi todo murió En mi todo murió